Más de 100 empresarios colombianos participaron en las visitas comerciales que organizó ProExport en Los Ángeles previo a la macroerrea de negocios en esta ciudad como parte de las actividades para el aprovechamiento del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Los empresarios visitaron empresas en donde conocieron aspectos del mercado, la cultura de negocios, los canales de distribución, las formas de exhibición, las tendencias y los gustos del consumidor estadounidense. El principal propósito de estas visitas es poder identificar qué se está vendiendo en las principales tiendas en los Estados Unidos, en particular un mercado como el de Los Ángeles que es un mercado de alta gama, poder entrar a estas tiendas y poder visitar estos espacios nos permite saber qué productos se comercializan, a qué precios se comercializan y en qué presentaciones comerciales se hacen, de forma tal que podamos nosotros ajustar nuestros productos, ajustar nuestras formulaciones e identificar si nuestros márgenes de precios están dentro del rango que les permitan a distribuidores, importadores o comercializadores obtener una ganancia del producto que nosotros les vendamos. Pues es una gran oportunidad ver la oferta que hay de productos similares o competencia o relacionados con los productos que nosotros tenemos. Lo que nosotros queremos vender acá son frutas deshidratadas, achocolatadas, como huchubas deshidratadas, trozos de paña, trozos de mango, trozos de banano, todos achocolatados para que sean un snack saludable, algo que podamos consumir a cualquier hora. La oferta de productos achocolatados acá es grande pero es diferente, muchas nueces de todo tipo, algunas frutas pero ninguna de nuestras frutas tropicales que también es una fortaleza. Pues se puede, obviamente hay que comparar los precios que hay, los productos que hay y pues definitivamente tenemos que traer nuestros productos con algo diferenciador. Con este Tratado de Libre Comercio son más de 10 mil las posiciones arancelarias para bienes manufacturados, agrícolas e industriales que pueden ingresar sin arancel al mercado de Estados Unidos. Gracias a ProExport pues estuvimos visitando un centro de diseño aquí para toda el área del Pacífico y nos recibieron pues gente de la misma administración y todo, o sea, muy interesantes los contactos y nos explicaron muy bien a qué tipos de clientes, cómo toda su estructura de negocios, todo esto así para conocer mucho mejor el mercado y después estuvimos haciendo visitas en diferentes tiendas, también para conocer precios, calidad, gustos, etc. O sea, muy, muy interesante. Bueno, realmente ha sido bastante interesante, hemos encontrado que hay un inmenso potencial, bueno, definitivamente hay productos que no se encuentran en los supermercados, en los retails, frutas exóticas, sabores nuevos y notamos que también pudimos identificar nichos específicos de clientes que están buscando productos que cumplan con normativas orgánicas y que además de eso sean saludables.